Mi corazón, más que pasan los años, en todo momento te llamo a ti, más te voy a dar a tu calor. La relación con sus padres fue tirante debido a su condición, a ese mal que detuvo su crecimiento a los 7 años de edad. Cuando yo tenía ya 7 años, 8 años, a los 10 años ya, como que mi papá no hablaba con mi mamá, yo escuchaba, así que ellos decían para nosotros es una niña especial, ¿qué vamos a hacer con él? La madre fue siempre protectora, pero el padre muy distante. Pero él me vio cantar, sí. Ah, ¿la llegó? Sí, me vio cantar, sí. Y como dice, pues no, se la ha llorado viéndome. Mis hermanos me cuentan que lloró. ¿Lloró en qué circunstancias? Cuando me vio cantar. ¿Pero cantando? Claro, en el escenario me vio. Ah, ¿la llegó a ver en el escenario? Sí, él estaba en la tribuna, me vio, y lloró. Para él yo sé que si hubiera estado a su lado, hubiera sido un obstáculo. Con mi estatura, pero no, no, él no ha pensado que yo alguna vez iba a ser, iba a ser artista. Caminar por Girón de la Unión y ser reconocida es la encuesta de popularidad más contundente. Ahí, entre la multitud, encontró a su ex compañero de escenario. Hola, hola, Fernández. Hola, Fernández. Hola, Fernández. ¿Cómo se ha ido, Anísia, no? Ay, sí. Qué hermana, qué pena. ¿Después de cuánto tiempo que no se ven? Uy, ¿cuánto? Varias alturas y muchos años. Alturas y años, no nos vemos. Oh, ya nos regreso, ya. ¿Alguna vez te acuerdas que salimos de marido y mujer, matrimonio? Ahí uno que está en una cama. En una cama, no, sí, 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 parece un estadio para nosotros, ¿eh? Era cama de dos plazas ahí, y cada pleito encorreteamos en la cama nomás, ahí, sí, pues, así es. La gente, más de una década después de haberlos visto juntos, sigue pensando que son pareja, marido y mujer. Una fantasía de la tele que hasta hoy los persigue. Cuando nos casamos, nos pusieron el aro y era una hula, hula. Ah, hula, hula, sí. Claro, uno ponía el dedo ahí, no, qué dedo, a los dos juntos, y ahí nos pusieron el aro grande, claro. Sí, sí. Ya pues, mi amor, por favor, perdóname. Ya, mamacita, un balazo. Estar en medio de ellos es todo un deseo cumplido para cualquiera que haya alegrado su adolescencia viéndolos actuar. ¿Te acuerdas, sí, sí, esa cancioncita? A ver, ¿cómo decía? A ver, a ver. Ah, gracias, gracias. Cuando pasé por tu casa, tú me miraste muy amarga. ¿Yo? Claro, pues. ¿Cuándo? Pero sabiendo que me amabas, te sentí orgullosa, linda, paisana, pretenciosa. Esas muchachas, si supieran cuánto me quieren. Escúchame, escúchame. ¿Qué cosa? ¿Por qué sentirme enorgullosa? Si tú no vales para nada. Ahora tengo mi amorcito, con mucha plata y medio sonso, con quien hago lo que quiero. ¡Ah, caramba, cachito, conmigo! Oye, un momentito, ahorita me vas a decir quién es ese hombre antes que te rompan. Suéltamela. No, 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 ya, 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 pues. Dice, hermano, aguántate, me va a tumbar esta guardia. Ya, 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 corazón, ya. Tranquilízate, tranquilízate. Ya, eso es, eso es así. Una sonrisita para la gente. Esa es mi chata, me quiere, caramba. Se supieran. Ese era un esqué, pero la muera. Así es. Pero Eusebia sí tuvo un amor verdadero. Alguien de quien prefiere no hablar, pero que le ha dejado a este gran muchacho como prueba de su existencia. ¿Pensó algún día tener un niño? Sí. Yo decía, si yo no consigo mi casa, no voy a tener hijo. Pero yo le pedí a Dios. Y Dios es bueno. Yo digo, Dios nunca me ha abandonado, siempre me ha escuchado. Yo le pedí tener un hijo, con todas mis fuerzas. Esa era mi meta, tener mi casa. Pero sí, pero se enamoró alguna vez. Sí, una vez sí. ¿Del padre? Sí. Sí, ahí nomás. Miguel tiene 14 años. Es muy bueno en el colegio, quizás porque la madre siempre está al pendiente de sus resultados. Durante las presentaciones, desde Villa El Salvador hasta Comas o en provincias, intenta siempre estar a su lado para darle la mano. Eusebia es una grande, sin duda. No sabemos si ella se ha adaptado a la vida o la vida se ha adaptado a ella. Saludos a todo el equipo de Panorama. Cantante, actriz y madre. Ha cumplido todos sus objetivos de vida. Ni su familia creía en ella. Y de puro terca, quiso salir adelante. Orgullosa, luchadora y solidaria. Hace que a su lado, todos los demás, parezcamos realmente pequeños. Un besito para todos. Sin duda, una pequeña gran artista. Ha alcanzado el triunfo, pero va a ser a empeño. Hace que estén los triunfos. Gracias. Gracias.